Hola que tal amigos bienvenidos a nuestro canal que hago de comer en esta ocasión les vamos a enseñar a hacer una deliciosa receta muy típica del estado de Durango que es los famosos tornachiles se los voy a mostrar para que los conozcan aquí en Durango específicamente estamos en el norte de México se hacen estos chiles en vinagre y se utilizan para los patoles los patoles son unas alubias blancas muy similares a los frijoles que tienen un sabor delicioso y se utilizan mucho en fiestas bodas reuniones o en muchos eventos y también muchas personas los utilizan para los frijoles charros o los frijoles puercos son una verdadera delicia y yo les voy a enseñar como se hacen son muy fáciles de hacer y con ingredientes que todos podemos conseguir entonces vamos a ver los ingredientes vamos a necesitar tornachiles estos son los tornachiles es un chile pequeño o también se le conoce como chile güero chico o chile güero pequeño pero comúnmente tornachiles esos son los tornachiles pueden encontrarlos con esta coloración amarilla o incluso algunos como rojizos todos nos sirven todos son exactamente igual algunos vienen un poco alargados unos vienen más como pequeñitos o como este otro pero todos son una verdadera delicia vamos a utilizar lo que es medio kilo vamos a utilizar también un cono de piloncillo es importante amigos que sea piloncillo o panela porque es lo que le da el sabor característico en dado caso de que tú no consigas el piloncillo puedes utilizar tres cuartos de taza de azúcar morena pero lo ideal es que sea piloncillo un cono entero vamos a utilizar también agua del agua vamos a utilizar una cantidad aproximadamente de 4 a 5 litros pero yo en el transcurso del video les voy a indicar cuánto utilice para darles un dato más específico vamos a utilizar dos cucharaditas de sal de mesa una cucharadita sopera de orégano una zanahoria dos limones y eso es todo amigos bueno también por supuesto vamos a necesitar un frasco es el frasco de cristal o de vidrio que yo voy a utilizar con tapadera para poder este colocar aquí nuestros tornachiles y les voy a explicar todo el procedimiento entonces dicho los ingredientes vamos al procedimiento bien aquí tenemos la zanahoria y le vamos a quitar la cáscara de esta manera muy bien entonces vamos a cortarle los extremos yo lo estoy haciendo en un plato extendido pero ustedes lo pueden hacer en una tabla de cortar yo lo hago de esta manera porque se me hace más fácil en este tipo de plato bueno lo vamos a cortar que no queden muy gruesas pueden ser en julianas o en rueditas a mí se me hace mejor en rueditas amigos más o menos de este grosor de este grosor ahorita se los voy a mostrar para que vean este es el grosor que se debe de tener ahí se ve para que no queden demasiado gruesas entonces voy a cortar toda la zanahoria en rueditas y ahorita les muestro ya tenemos lista nuestra zanahoria en ruedas o en rodajas vamos a partir los limones solamente a la mitad ok y esto lo vamos a reservar un momento y vamos al siguiente procedimiento bien aquí estamos en la estufa y en una olla vamos a colocar un litro de agua voy a medir otro litro de agua para intentar colocar dos litros de agua muy bien en estos dos litros de agua voy a colocar el piloncillo y tengo la lumbre a flama media así lo vamos a dejar hasta que se disuelva por completo el piloncillo bien ya se disolvió por completo el piloncillo y nuestra agua está caliente lo que debemos hacer ahora es dejar enfriar por completo esta agua con piloncillo cuánto tiempo de una hora a una hora y media la vamos a dejar a que se enfríe ahorita ya la retiré del fuego ya la apague y la voy a dejar en ese tiempo para que esté completamente fría esa agua ahorita les indico que sigue bien ya se enfrió por completo nuestra agua con piloncillo lo que vamos a hacer es agregarle más agua otros dos litros aproximadamente ahora vamos a colocar lo que vienen siendo los limones partidos a la mitad la zanahoria el orégano y la sal vamos a mezclar ok amigos como me estoy dando cuenta de que casi está llena mi olla y es bastante chile lo que voy a hacer es cambiar de recipiente denme un momento para cambiar de recipiente bien se dan cuenta amigos este es un recipiente de cristal grande voy a colocar todos los chiles estos chiles yo ya los lave con jabón y con bastante agua y le retire todos los residuos que pudieran traer de hojas secas y de tierra muy bien ahora los vamos a bañar con la mezcla que acabamos de preparar muy bien voy a agregar más agua solamente un poquito más de agua lo que vendría a ser un litro de agua como aquí quedaron los asientos del orégano voy a agregar el litro de agua aquí voy a mezclar bien voy a mezclar bien bien y vamos a agregarlo de esta forma en total yo agregué 5 litros de agua ustedes pueden hacerlo a su gusto ok ahora otra cosa esto esta parte del proceso ya está terminada ahora vamos a hacer otra cosa lo podemos dejar en este recipiente nada más que tenemos que poner una película plástica o colocarlo en frascos si para que se haga el fermentado este chile encurtido en vinagre se va a hacer el vinagre a partir de todo lo que hemos colocado aquí y tenemos que dejarlo por lo menos un mes para que se pueda hacer ustedes yo sé que me dirán oye es bastante tiempo yo lo entiendo es bastante tiempo pero nos va a quedar un tornachile delicioso amigos tal cual como los que venden en las tiendas de conservas entonces acompáñenme a llenar un frasco de tornachiles para que vean como se ve un frasco y lleno de este contenido aquí tenemos un frasco este frasco lo lave perfectamente con jabón y después en una olla puse a hervir agua muy caliente y coloque el frasco para que se esterilizara entonces vamos a llenarlo de nuestros tornachiles ok le colocamos la tapadera y como les dije los voy a colocar en un lugar lejos del sol de las lámparas focos y del calor y que estará listo en 30 días o lo que es un mes con esa otra parte también voy a llenar otro frasco y yo los veo pasando ese tiempo bien amigos pues ya pasó el tiempo indicado para dejar en fermentación nuestros chiles o tornachiles y vean como nos quedan súper deliciosos yo a este frasco ya le retiré los dos limones estos limones solamente nos ayudan a que se pueda hacer el encurtido o el vinagre no se comen porque tienen un sabor este pues desagradable ya que son limones y pues saben muy ácido pero lo demás se consume lo que es la zanahoria y los chiles este güeritos si entonces vamos a retirarle a este otro el limón aquí está el limón un segundo para poder encontrarlo y localizarlo aquí está amigos entonces este se va a la basura y ya podemos este disfrutar nuestros tornachiles para hacer los famosos patoles aquí en durango se utilizan mucho los patoles aquí en el norte de méxico que son unos frijoles o alubias blancas grandes que tienen un sabor delicioso de hecho ya está aquí la receta en el canal le voy a dejar la liga en la cajita de descripciones y en los comentarios para que vayan a ver cómo se hacen estos maravillosos patoles tienen un sabor extremadamente delicioso y pues bueno estos tornachiles cuánto tiempo les pueden durar estos tornachiles una vez que ya están así hechos se forma casera pueden durarnos hasta un año si no se les coloca algún conservador porque la tradición es hacerlo así 100% casero pero si ustedes quieren colocarle algún conservador el benzoato de sodio es una excelente opción que sería un gramo de benzoato de sodio por cada litro o kilo de producto ya terminado si este aquí aproximadamente pues son dos litros o dos kilos le pondríamos dos gramos pero eso va a depender del tamaño de sus porciones si eso ya es dependiendo de lo que ustedes vayan a fabricar y pues bueno amigos esta es una tradición como les mencionaba al inicio del del video 100% aquí del norte de México es un chile muy rico muy delicioso y también se utiliza para hacer los frijoles charros o algunas personas le colocan a un pan blanco tantito de este vinagre con este chile y sabe delicioso amigos y con un refresco de cola olvídense es una verdadera delicia también en la laguna se utiliza mucho con el pan francés o con el pan espolvoreado o el pan lagunero sabe pero o sea olvídense sabe delicioso también algunas personas le colocan a los frijoles con chorizo o al huevo con chorizo y sabe extremadamente delicioso y pues bueno amigos espero que les haya gustado esta receta 100% tradicional estamos rescatando estas recetas de toda esta cultura mexicana y queremos yo al menos en mi punto personal quiero transmitirlo para que este conocimiento llegue a más personas de México y que no se pierdan esas tradiciones que son de nuestros antepasados y que aquí en el norte de México especialmente en el estado de Durango donde yo ahorita me encuentro este es esta receta y que queda pero deliciosísimo este tornachil entonces pues bueno amigos ya tienen este la receta cualquier duda me dejan en los comentarios y yo los veo hasta el próximo video gracias hasta la próxima